Música Música Nuestros cuatro participantes, tomando en cuenta su participación desde lo que es un filósofo específico que es Nietzsche, pasando a ser un reencuentro desde la ciencia con inmersa en la filosofía para todo lo que va a dar el siglo XIX y siglo XX, principalmente el siglo XIX que va a ser como que lo principal para dar un avance en cuanto a la tecnología, tomando en cuenta la filosofía, pasar a tomar en cuenta la filosofía con lo político, que va a ser el totalitarismo, y luego tomando en cuenta cómo la filosofía puede caer desde un simple detalle que es la vida cotidiana, o sea, cómo tu misma vida te va a ayudar a filosofar del existir y del estar aquí. Tomando en cuenta cuatro ideas principales de lo que vos está mencionando, empezamos con nuestra sesión de preguntas y respuestas para empezar a generar esta dinámica de comunicación entre los que trabajaron lecturas contra aquellos que tienen dudas sobre las lecturas. ¿Quién quisiera participar? Los mandanos podríamos no estar tan de acuerdo con lo que dice Nietzsche acerca, por ejemplo, de la religión, y también es válido revisar esas posturas. Aquí un punto, lo trascendental de esto es el diálogo, sería como ir revisando posturas y a través de esas perspectivas distintas poder profundizar la realidad. De eso se trata. Entonces, si alguien tiene alguna idea, algún comentario, se va al externo, incluso alguna pregunta. Oí que mencionaron a Platón, quisiera yo preguntar qué relación tiene Platón con los demás filósofos que trataron. Bueno, hago la mención de lo que serían los falsos ídolos, lo cual me lleva más que nada a pensar en Platón. Sería más o menos como un enlace entre esos filósofos. De hecho, varias ideas son muy similares, algunas contradictorias, pero cada uno es lo suficientemente importante como para que en sí la historia se lleve paso a paso hasta lo que llegamos ahora. De nuestras cavernas, ese esfuerzo es un poco como hacia la idea de quitar nuestra percepción de la realidad, liberarnos de esta percepción de la realidad que en todo caso sería una sombra de la realidad. Y en ese sentido, la relación con Nietzsche que hace Platón me llama la atención porque Nietzsche al criticar no solamente al cristianismo, sino a todos los valores occidentales, nos invita a pensar de una manera distinta, liberarnos de esa caverna. No sé si va por ahí un poco la interpretación. No sé si entendí bien, pero entendí algo así como que sin palabras, no hay pensamiento. Lo que me llevaría también a la frase de Descartes, un pollito ergozón, pienso, por lo tanto existo. La palabra te da libertad y de esa libertad nosotros podemos elegir la libertad para Descartes, si puedo citarlo, es lo que, bueno, libertad se traduciría como existir, por lo tanto, si nosotros tenemos esa libertad de hablar, podríamos decir que en este momento estamos presentes. Bueno, no entiendo por qué no, no es muy tal. ¿Qué es antes? El pensamiento o la palabra, ¿qué es primero? ¿Será? ¿Y podemos pensar y sin palabras? A ver, adelante, sí, adelante. Quiero pensar que en este caso, bueno, yo relacionaría la palabra con la transmisión de pensamientos. Entre más transmisión de pensamientos se enriquece las ideas, la creatividad, la razón, inclusive, entonces, pues crece y se generan más pensamientos. Entonces, pues existimos porque valoramos, sentimos, etc. Muy, muy bueno, exacto, muy buena pregunta. A ver, entonces, adelante, adelante. Creo que si entonces estuviéramos pensando, pero si no existiera la palabra, creo que entonces buscaríamos otra forma de expresar aquello que nosotros estamos en ese momento pensando. Creo que no nos quedaríamos así como que sin decir lo que estamos pensando, entonces crees que existen como la música. Como, ah, excelente, ¿no? Por ejemplo, la música no usa palabras. Sí, no usa palabras. De hecho, hay otras formas. Ya lo mencionaron aquí, la música. Y sí, el pensamiento puede existir sin la palabra, porque la palabra es solamente uno de tantos medios que hay. Porque hay bastantes medios para transmitir pensamientos, transmitir ideas. Y de hecho, el cerebro trabaja mediante imágenes, no palabras. Si yo te digo ratón, tú piensas en la imagen de un ratón, no en la palabra ratón. Entonces, el pensamiento, sí, claro que podría existir sin el concierto de la palabra. ¿Qué es lo que genera esto y por qué Rucor lo clasificó a Nietzsche bajo esta categoría? ¿O por qué lo puso junto a Max y Freud bajo la escuela de las sospechas? ¿Qué es lo que genera en sí la escuela de las sospechas? ¿Genera? ¿Y por qué clasificaron a Nietzsche bajo esta escuela? ¿O por qué Rucor clasificó a Nietzsche bajo esta escuela? Yo creo que, bueno, al que Nietzsche se refiera a varios de sus ensayos con frases metafóricas o, bueno, de ese tipo de frases, ¿qué es lo que estaría pensando él? ¿Podrías imaginarte o hacerte un sinfín de preguntas, incluso acerca de una simple frase como Dios ha muerto? Eso es a lo que, pues, yo... La última lectura habla de la filosofía en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, yo quisiera saber si hoy sería fácil llevar la filosofía a la vida cotidiana y cómo podrías empezar a hacerlo. Bueno, ¿tú qué empezarías a hacer para empezar a filosofar en tu vida? Realmente, en sí no creo que... Bueno, la filosofía se lleva en la vida cotidiana, pero no creo que muchos estén conscientes de que sí la lleven. Muchos no conocen qué es la filosofía o qué aspectos están en esta. Bueno, para mí, la filosofía nos ayuda a pensar. Entonces, nosotros todos los días pensamos. Yo digo que ahí ese es un principio que sí llevamos, siempre pensamos. Otra cosa sería que al hacer las cosas, al analizar algún texto, los problemas de matemáticas, por ejemplo, tenemos que observarlo y analizarlo y ver como maneras para solucionarlo. Entonces, yo digo que la filosofía siempre se ha llevado en nuestras vidas, aunque no... En el que vas caminando por la calle y te preguntas cualquier cosa de por qué las personas justamente coincidimos aquí o el por qué puedo escuchar, el por qué estoy pensando justamente ahora. Cualquier cosa que te preguntes, aunque no tenga respuesta en el momento, es cuando empiezas a filosofar y después buscan la respuesta y ahí es donde encuentran la filosofía. Siguiendo con la respuesta de Dani, bueno, les plantearía una situación. ¿Qué es lo que hace al hombre un hombre? Bueno, desde el método biológico se tiene claro que las cuerdas vocales están adaptadas para que el hombre pueda evitir ciertos tipos de sonidos, demasiados. De hecho, el hombre en civilización tiene que hablar. Ningún otro animal puede expresarse a manera de palabras. Por eso es que el pensamiento es indispensable a la hora de estar pensando. Sin palabra no hay nada. ¿Qué es la relación entre la ciencia y la filosofía? Vale, este, muy buena pregunta. Si sea, bueno, ya es fácil. Vale. La diferencia de la ciencia y la filosofía es que una se pregunta el qué y la otra se pregunta el por qué. Este, la filosofía se pregunta el qué qué, cuándo y el por qué. ¿Por qué es que al sostener esto hay líquido y se puede mover? ¿Por qué es que existe la gravedad y puedo tirarlo y funciona? Y la ciencia explica básicamente por qué es que lo hace. La filosofía nos plantea un mundo en el cual las preguntas es el centro y la ciencia nos dice yo puedo responder esa pregunta pero en sí puede cambiar de diversas formas. La filosofía y la ciencia van de la mano o más que nada la filosofía lleva de la mano a la ciencia. En todo caso la filosofía se plantearía las preguntas que parecen una respuesta y la ciencia más que nada trataría de darle una respuesta coherente o al menos eso es lo que la ciencia cree que hace. ¡Suscríbete al canal!